¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues yo estoy aquí, ya veis, en medio del caos, en medio del caos, material por aquí, de todo un poco, y bueno, nada, tengo que prepararlo todo porque empieza el Unite y la verdad es que tengo que llevarme muchas cosas para el taller. ¿Qué voy a hacer el sábado? Así que, nada, ¿os acordáis el otro día que os mostraba un paquete de Vanguard? Pues, aquí está, esta es la mochila que me enviaron de Vanguard, la Alta Rise 48, ¿vale? Es una maleta un poco más ligera que la anterior que tenía, la Alta Sky, y bueno, vamos a ver cómo se comporta. Entre, entre la maleta, la maleta trolley, y la bolsa, a ver qué de todo esto me lleva a caber. Y nos vamos a Finite. Bueno, gente, pues nada, ya estoy aquí, en la localización para el taller de el Unite de mañana sábado. Ahora estamos aquí investigando un poco, haciendo la prospección diurna del sitio donde daremos el taller. Este sitio es una nave industrial abandonada y la verdad es que, bueno, tiene una pinta como bastante posapocalíptica. A ver qué os parece, os muestro. Bueno, pues ya veis cómo está el percal aquí. Es una nave que está hecha polvísimo, ¿vale? Pero que para fotografía nos va a dar un rollo, francamente... La parte que habéis visto del techo hundido, la verdad es que es como bastante estable, de momento. No nos pondremos muy encima, pero está claro que va a dar bastante juego. No nos pondremos muy encima. Bueno, bueno, y estamos subiendo al piso de arriba. Otro espacio totalmente diáfano. Es que esto mola, tío. Vamos a cercear la mesa, sí. Hostia, la escalera esta me la voy a bajar ahora, ¿eh? Para poder bajar mañana mejor. Bueno, pues vista la localización número uno. Los pendientes me los quito, me los doy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a hacer una rápida presentación de izquierda-derecha. Carlos Turienzo, que nos va a hablar de vías lácteas, auroras boreales. Javier Camacho, que no tiene mucho frío, es una persona que aguanta bien las altas temperaturas. ¿Verdad, Javier? María Cea, que es un poco pájaro, es un poco pájaro y entonces su temática va a ir precisamente de este tema. Javier Alonso Torre, que el otro día lo presentaba yo en el podcast como un fotógrafo maduro, pero no por su edad, sino por su sabiduría y su experiencia. Alfredo, light painting extremo, casi diría yo. Y Darío, yo me identifico más con la fotografía de Darío, de ruina, de naturaleza también. Así que vemos. Y Darío, yo me identifico más con la fotografía de Darío, de ruina, 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 de ruina. Y Darío, yo me identifico más con la fotografía de Darío, de ruina, de ruina, de ruina, de ruina. Darío, yo me identifico más con la fotografía de Darío, de ruina. Dos siete horas, diez víctimas, diez víctimas, diez víctimas, acumulándonos. Y hemos logrado cascar cosas que no sabía venir más. Y al final voy a hablar un poquito de time lag. Bueno, Ramón, monta, cuatro, cinco, seis... Bueno, señores, pues a los que habréis conocido de ponentes y que están geniales. Hola, muy buenas Bueno, estamos aquí en el curso The Night de Retrato en Sitios Abandonados A ver, Xavi, me está quemando vivo Ahora mejor Me está quemando vivo Bueno, pues eso, como os decía, estamos en directo Para aquí A ver si sale todo el mundo Aquí Aquí a 45 grados O más Y le voy a pegar Esta Mecadita de estas de los Sí Te va a expletar la data ¿Está quemando? ¿Está quemando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!